El país es un país de tonto y de estúpido, dice Ramón Ventura Canejo, el ministro de Administración Pública, que ya yo no hay nominilla en el gobierno, que ya yo no hay botella, entonces Ramón Colombo, porque estos tigres son presentados, estos tigres no tienen, Ramón Colombo, que escribe una pequeña columnita de dos o tres palabritas, Ramón Colombo le escribe aquí, le escribe aquí, porque mira, el pinto, vamos a ver lo que dice Ramón Colombo sobre Ventura Canejo y le agrega, le agrega ¿Dónde que estaba este hombre, caramba? ¿Por qué esto? Ajá, la escuelota, la escuelota, dice Ramón Colombo, un periodista muy versátil, sin duda alguna, entre los grandes aportes de la actual campaña electoral, debemos conseguir además de las divertidas ocurrencias del penco, los sabrosos chistes que hasta ahora han hecho Monchi Fadul y Ramón Ventura Canejo, Monchi Fadul dijo, que yo lo comenté aquí, dijo Monchi Fadul, que cuando le dijeron que César el abusador, la Finjus, dijo que César el abusador no podía operar si no tenía un apoyo del Estado, porque este tipo duró 20 años exhibiendo toda esa riqueza, un tipo que lo que era cobrador de guagua, y usted entonces, cobrador de guagua, tenía una fortuna como la que este tipo tenía con más de 20 negocios, óyete, tú no puedes operar si tú no cuentas con un apoyo de militares y civiles, que sean fuertes en el gobierno, y le dice Monchi Fadul a la Finjus, que le citen los nombres de los, y yo aquí critiqué que el gobierno tiene las agencias de investigación y de inteligencia y los servicios secretos, es para eso, esos no son los ciudadanos que tienen que hacerlo, ustedes recuerdan que yo dije eso, pues ahora le dice Colombo, pensábamos el chiste de Monchi, de que hay que aportar pruebas y que hay altos funcionarios civiles militares, coludidos con el narcotráfico, era lo máximo, pero acaba de ser superado por Ventura Camejo, eso de la dominilla, es cosa del pasado, revivir la escuelota con estos tres, sería un palo, pues son muy superiores a Freddy Boruga, o sea, son chistes, estos tipos creen que todo es dominicano, es un estúpido que ellos le pueden decir todo su disparate, dicen, oigan, ahora es que aquí en este país hay botella, en los últimos meses, todas las instituciones, pero señores, yo les cuento a ustedes una lista que me dieron a mí de gente que nombraron en estos últimos días ganando 10 y 15 mil pesos, sin dar un golpe, usted lo busca en el parque todos los días, yo se lo enseño en el parque, y esos tipos van y cobran y en la gobernación tienen una dominilla, que a un amigo mío que trabaja en un sitio, en la dominilla de la gobernación, le dijeron, y no puedo mencionar el nombre para no hacerle daño, porque cobra su chelito, un infeliz, le dijeron, oye, estamos depurando, porque le pagaron con 10 días de retraso, cuando nombraron a Luis Núñez como nuevo gobernador, le dijeron a ese amigo, mira, estamos depurando la nómina, vamos a pagar en 10 días, porque la gente que estén rara, que no estén con nosotros, que sospechen, que están con Leonel, lo vamos a cancelar, le vamos a quitar, o sea, que esto es una vaina hasta asquerosa, señores, y dicen estos tipos que no, que no hay dominilla, pero por mayor y detalle hay dominilla en este país, entonces, señores, dice que hay una preocupación en las autoridades y en médicos, dice que por el alto consumo de alcohol de los adolescentes, y cómo puede el gobierno tener preocupación, si el gobierno es que ha dicho que se beba hasta después de enero, sin límite de tiempo.